Y la vigencia del semáforo en rojo en la capital por el incremento de casos de COVID-19. Paúl Romero con la información. La concentración se realizó en la caja del Seguro Social en el norte de Quito, la ciudad más poblada del Ecuador, y que cada día registra un incremento acelerado de casos positivos de coronavirus. El distanciamiento social obligatorio para evitar nuevos contagios fue una tarea imposible para los dirigentes que pretendían mantener el orden. Son trabajadores, estudiantes, representantes de diversos colectivos que salieron este lunes a las calles en plena emergencia sanitaria. Portaban pancartas, gritaban consignas. Quemaron llantas, como en manifestaciones anteriores a la crisis. Su objetivo, rechazar las medidas económicas del gobierno, las reformas laborales aprobadas por la Asamblea y el cierre de varias empresas públicas. Por ejemplo, a la marcha asistieron trabajadores de la empresa de correos del Ecuador, quienes pidieron al gobierno que reconsidere su eliminación. El correato en ese entonces, él fue el que destruyó a la empresa. Con gente que vino a despilfagar y a lucrar de la empresa. Durante la marcha, que recorrió las calles 10 de agosto en Guayaquil, se cibieron carteles del mandatario Lenín Moreno y del ministro de Economía, Richard Martínez. Según el presidente del FUT, Mesías Tatamués, se trata de la primera movilización. Aquí tenemos que luchar por empleo, aquí tenemos que luchar por educación, por eso es este plantón. Este plantón no es para decirle que salga el presidente, lo que él se hace víctima. Los maestros salieron a marchar en contra de la decisión del gobierno de reducir el presupuesto para las universidades, además de la jornada laboral de los maestros en el Ecuador. Para la escuela de economía de los maestros, esto es muy significativo, mientras que a los empresarios, a los banqueros, se les cobra cero centavos. A la marcha acudieron decenas de comerciantes informales a ofrecer diversos productos. Desesperados por buscar ingresos, salieron obligados a trabajar, a desafiar al virus, y combatir el hambre. Los manifestantes recorrieron las calles del Centro Histórico hasta los exteriores de la Plaza de la Independencia, en donde hubo pequeños incidentes. Gracias por ver el video.